Amarrado a la línea del tren, trato de soltarte y desaparecer Ya no sé cuál es la verdad, ilusionismo Es que hay algo en tu cabeza que no quiere pensar Venden ilusiones donde quiera que vas Si descubriéramos el truco muchas cosas podrían cambiar Siempre distan con su forma de hablar Faltas ilusiones que esperanzan a los demás Y es lo mismo, muchas cosas podrían cambiar Colgado de cabeza un cordel, logro desatarme y desaparecer Ya no sé cuál es la verdad, ilusionismo Es que hay algo en tu cabeza que no quiere pensar Contra las ilusiones que no puedes pagar Si descubriéramos el truco muchas cosas podrían cambiar Te prometen lo que no te darán Faltas ilusiones que esperanzan a los demás Y un sonismo muchas cosas podrían cambiar Es que hay algo en tu cabeza que no quiere pensar Venden ilusiones donde quiera que vas Si descubriéramos el truco muchas cosas podrían cambiar Y noticias con su forma de hablar Faltas ilusiones que esperanzan a los demás Y un sonismo muchas cosas podrían cambiar Y un sonismo muchas cosas podrían cambiar Algo en tu cabeza ya no quiere pensar Faltas ilusiones que esperanzan a los demás Y un sonismo muchas cosas podrían cambiar Faltas ilusiones que esperanzan a los demás Y un sonismo muchas cosas podrían cambiar 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 Gracias.